Un eclipse ocurre cuando la luna cubre el sol. Cuando hay un eclipse solar total, como el de hoy, la luna tapa el sol por completo en ciertas áreas de la Tierra. Eso produce oscuridad total en algunos lugares por varios minutos. El eclipse solar total de hoy, 8 de abril, se podrá ver en partes de Estados Unidos, Canadá y México. Empieza en México, concretamente en Mazatlán, luego pasa por Estados Unidos, desde Texas, hasta las Cataratas de Ñágara, y después atravesa el este de Canadá. En algunas otras regiones de Norteamérica, que quedan fuera de esa franja, la gente podrá ver un eclipse parcial. Es decir, que una parte del sol estará cubierta, pero no del todo. Los eclipses nos permiten ver la corona solar, que es la parte más externa del sol. La corona a veces expulsa mucha energía y materia hacia la Tierra, y esto es lo que produce las preciosas auroras que vemos en los polos. Estamos viendo la parte de atrás de la luna, donde está oscura. O sea, no veríamos la luna en el caso de la A, si no estuviéramos un eclipse, y vemos el cielo hasta el sol, y lo que está pasando es que en un momento determinado la luna empieza a cubrir el sol. O sea, empieza el eclipse parcial, esa es la primera fase, y son dos esferas, una cubriendo a otra, se podría decir. Y lo que empieza a pasar, interesantemente, es cuando empieza ya a cubrirse en su totalidad, podemos ver el anillo y las irregularidades de la luna, las montañas, los valles en la luna, y las irregularidades de la corona del sol, que está en un ciclo de gran actividad, estamos llegando al máximo del sol. Entonces tenemos estas dos cosas que se alinean, va a generar mucha irregularidad para ver cuando se produce eso y producen como un anillo. Y en esas irregularidades producen como destellos, que se llaman glóbulos de Bailey, donde se pueden ver como macro brillantez. Y en un toque terminado la luna completamente va a caer al sol, y vamos a ver un ateneo y los filamentos de la corona. Luego se produce el reverso, donde empieza el eclipse parcial, y ya desaparece la luna, sale del plano, y volvemos a la etapa del sol completo. Y es impresionante también porque estamos viendo la luna, por más que sea invisible en cierta forma, estamos viendo solo su sombra, la estamos viendo bajo una luz muy especial, que es la luz del sol pasando a través de sus valles y toda su topografía. Es lo fascinante de este evento, hemos ido aprendiendo mucho de la luna, hemos logrado mapear la topografía con altísima precisión de la luna, eso nos ayuda mucho cuando queremos aterrizar en la luna, pero en este caso nos ayuda a predecir estos destellos que pasan, como bien contabas Noelia, la luz atraviesa las montañas, atraviesa esos valles, y es la que da esa irregularidad cuando vemos el eclipse total. Gracias. 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 Gracias.